¡Uy! Con rinconcitos y todas al sur de Luina, se me cumple el anhelo de hacerle esta canción En donde llan, el magdalena y el suaza, se unen y embellecen este pueblo soñador Con rinconcitos y todas al sur de Luina, se me cumple el anhelo de hacerle esta canción En donde llan, el magdalena y el suaza, se unen y embellecen este pueblo soñador Hablo de brujos, de misterios, de cantos, de historias que los viejos no cuentan con amor En donde las brujas llegaron y acamparon, allá en el campanario, borcaron su ilusión Hablo de brujos, de misterios, de cantos, de historias que los viejos no cuentan con amor En donde las brujas llegaron y acamparon, allá en el campanario, borcaron su ilusión Voy para la jagua, voy de madrugada, no tengo la culpa, mi alma está embrujada Voy para la jagua, voy de madrugada, no tengo la culpa, mi alma está embrujada Y aquí llegaron, los sierras y su conjunto Sus polvorientas y resquebrajadas calles, pasaron a la historia y ya quedaron atrás Ahora en pedradas y majestosas casas, enseñan al turista su estilo colonial Sus polvorientas y resquebrajadas calles, pasaron a la historia y ya quedaron atrás Ahora en pedradas y majestosas casas, enseñan al turista su estilo colonial Hablo de brujos, de misterios, de cantos, de historias que los viejos no cuentan con amor En donde las brujas llegaron y acamparon, allá en el campanario, borcaron su ilusión En donde las brujas llegaron y acamparon, allá en el campanario, borcaron su ilusión